No quiero pensar nunca más en ti Tus dudas no me harán regresar al lugar del primer encuentro Donde bailamos aquel domando Si siguiera tu sucio juego nena Sería una raza buscando su preso Engañada por la astucia de tus huevos Cuando seré libre, cuando te olvidaré Eso, eso, eso no lo conseguiré No quiero pensar en ti No te aguanto más Cuando seré libre, cuando te olvidaré Eso, eso, eso no lo conseguiré No quiero pensar en ti No te aguanto más 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 Gracias.